¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Esta película, protagonizada por furros con voces de youtubers, cuenta la historia de un grupo de criminales que son catalogados como los tipos malos, pues se ganan la vida robando todo tipo de objetos valiosos. Sin embargo, sus vidas se sumergen en una montaña rusa de eventos inesperados cuando deciden robar el Delfín de Oro, un premio que se le da a la persona más bondadosa, o en este caso, al cuyo más bondadoso. Durante esta aventura, los tipos malos son arrestados, pero idean un plan en el que pretenden que se van a convertir en tipos buenos con ayuda de mermelada, el cuyo ganador del Delfín de Oro. Así, pasa el tiempo hasta que llega el día en el que tendrán una nueva oportunidad de robar el Delfín. Pero es entonces que el señor lobo se da cuenta de que ya no quiere seguir con esta vida y decide que de ahora en adelante se volverá bueno realmente. Desafortunadamente, alguien nos culpa del robo de un meteorito y nuevamente son arrestados. Es en ese momento donde se nos revela que el verdadero villano de la película es Mermelada, pues quiere usar la energía del meteorito para conquistar el mundo controlando las mentes de todos los cuyos. Esto es descubierto por la alcaldesa, quien libera a los chicos malos y junto con ellos logran derrotar a Mermelada. Al final, la gente se da cuenta de que los chicos malos, en realidad, tienen algo de bueno dentro de ellos, por lo que terminan aceptándolos y mandando a la caca a Mermelada. Como bien se puede notar, esta película tomó referencia de algunas otras que también tienen como personajes principales a criminales, y esto es algo que no teme mostrarnos, pues justamente es de esto de lo que hablaremos para empezar. Nos referimos a... Al ver esta película, es imposible que no nos acordemos de muchas otras que también nos hablan de gente que sigue una vida criminal. Especialmente, vemos estas referencias al inicio de la película, cuando vemos al señor lobo y al señor serpiente platicando en un restaurante sobre cosas muy triviales, para después levantarse y asaltar un banco. Escena que nos recuerda muchísimo a Pulp Fiction, película de Tarantino en la que se puede ver la misma situación. Esto fue una grata sorpresa para nosotros, pues al decidir una película que claramente está destinada a un público infantil, no nos esperamos que veamos referencias a películas cuyo público objetivo es uno más maduro. Y bueno, el hecho de que a nosotros nos guste mucho el trabajo de Tarantino, le agrega un plus a estas referencias. Y seguramente no sea la única referencia que encontremos aquí. Personalmente, no somos tan conocedores de este género, si es que se le puede llamar así, de películas, pero estamos muy seguros de que a lo largo de la cinta se puede encontrar todavía más guiños a otras franquicias que sigan las historias de criminales. Y si ustedes fueron capaces de cacharlos, no duden en comentarlas acá abajo. Aún así, aunque esté muy chido que veamos estas referencias, hay algo negativo en esto. Y es que el hecho de que se note tanto esta inspiración conlleva a la siguiente situación. Lo malo. Tema trillado y predecible. The Bad Guys no es una película que nos ofrezca algo nuevo. Realmente no nos trae una novedad. Como dijimos hace un rato, el tema de los criminales es uno que hemos podido ver tanto en la pantalla grande como en la chica desde hace años y que se ha utilizado muchísimo. Aún así, esto no es lo más malo en este punto, porque realmente no es malo que hayan elegido hablar de este tema. Lo realmente desafortunado de esto fue que el desarrollo de la historia fue bastante predecible. ¿A qué nos referimos con esto? Se supone que lo más fuerte de la película es la revelación de que Mermelada era el verdadero villano, que detrás de esa apariencia tierna y bondadosa, se escondía un ser que anhelaba el poder sin importar cómo lo consiguiera, lo cual, la verdad, se veía venir desde el principio. Es decir, con el simple hecho de conocer esta premisa en la que querían mostrarnos cómo el lobo feroz en realidad podía ser alguien bueno, ya nos podíamos imaginar quién iba a ser el malo, pues lo obvio es que si el bueno va a ser el lobo, el malo tendrá que ser alguien que relacionemos con lo bueno, tal como un adorable cuyo. A pesar de esto, hay algo que debemos rescatar en el desarrollo de la historia y es el hecho de que, aunque en algunas ocasiones era bastante predecible lo que iba a pasar, hubo algunos giros de trama que personalmente sí nos agarraron de sorpresa. Dicho esto, pasemos a... Lo bueno. Plot twist. Especialmente tenemos dos plot twists que realmente no nos esperábamos que sucedieran. En primer lugar, tendríamos la revelación de la alcaldesa. Honestamente, no nos imaginamos que ella era la garra escarlata, aunque es bastante probable que muchos de ustedes sí, pues ya viéndolo en retrospectiva y sabiendo esa vida criminal que llevaba, ahora tiene sentido porque la vimos que criticaba a los tipos malos y sus robos, llamándolos aficionados, como si supiera cómo hacer un mejor trabajo que ellos. Además de que esa tensión romántica que hay entre ella y el señor lobo, denotaba esa relación que el personaje tenía con la villanía. Por otro lado, tenemos el del final de la película, donde el señor serpiente nos revela que se había liado con mermelada, con el objetivo de mostrarles a todos que él era el verdadero villano, pero luego se revela que en realidad lo traicionó al reemplazar el asteroide. Esto, además de que nos gustó por ser un plot twist inesperado para nosotros, también es algo bastante clásico en este tipo de películas, donde vemos cómo hay traición tras traición, y que los personajes siempre tratan de estar dos pasos adelante de sus rivales. Simplemente una carta de amor al crimen. Y bueno, ya que lo sacamos a tema, pasemos a hablar de uno de los elementos mejor logrados de esta película, y que seguramente la mayoría de ustedes estarán de acuerdo, pues hablemos de lo bueno, los personajes. Principal y obviamente, el mejor personaje de esta película es el señor lobo. Y no lo decimos únicamente por ser el protagonista. Tener este título no lo convierte automáticamente en un buen personaje. En este caso, nos encantó que fuera muy carismático, y que a pesar de que está del lado de los villanos, por el hecho de que se dedica a delinquir, descubrimos que en realidad tiene un buen corazón. Diríamos que este personaje tomó varias características del personaje Lupin, quien, a pesar de no tener esa clase que tiene el señor lobo, también vemos esa naturaleza bondadosa en su interior, a pesar de ser un personaje que sigue un mal camino. Y aunado a todo esto, el señor lobo denota mucha seguridad y soberbia, como que todo le sale bien, debido a que es muy habilidos en su trabajo, pudiendo, por ejemplo, robar carteras a un gran número de personas y levantar sospechas, lo cual también aporta ese carisma que nos encanta de él. Por otro lado, de cierta manera podemos empatizar con él, porque hay algo de tragedia en su historia. En realidad, él no eligió ser malo. La sociedad y sus prejuicios lo catalogaron como tal, y por ese motivo, él tomó su papel y se convirtió en un criminal. Pero, nuevamente, el hecho de saber eso, y luego de descubrir esa bondad genuina que reside en su interior, provoca que podamos sentir esa empatía hacia él. Y bueno, no podemos negar que otra de las cosas que también ayudan a esto, es que el señor lobo es un papucho. Les juro que no soy furro. Ok, bueno, hablando de los demás personajes en general, claramente no vamos a encontrar esa misma profundidad en ellos, pero la verdad es que eso está bien, pues hubiera sido un error el tratar de profundizar en cada uno de los integrantes de la pandilla, porque no les habría dado tiempo. Una hora y 40 minutos no es suficiente para exponernos toda esa información, y se habría sentido muy apretado. Todavía si fuera una serie, pues sí, ahí sí se requiere más exposición de los personajes, pero como este no es el caso, nos parece un gran acierto que los personajes secundarios se hayan quedado algo planos. Aún así, no tenemos nada negativo que decir respecto a ellos, nos parecen personajes decentes y entretenidos de ver en pantalla. Nada extraordinario, pero tampoco nada malo con ellos realmente. Desafortunadamente, y a pesar de que digamos maravillas de estos personajes, la realidad es que no todo puede ser bien sobre hojuelas, y siempre habrá un pero. En este caso, el pero sería... lo malo. El villano. Luego de revisar todo lo que tenían que decir sobre esta película, nos dimos cuenta de que Mermelada se repetía muchísimo cuando hablaban de las cosas malas de esta película, y la verdad es que hay algo de cierto en esto. Principalmente encontramos dos inconvenientes con él. El primero de ellos sería lo predecible que es, pues como dijimos hace un rato, no nos sorprendió para nada que él fuera el verdadero villano de la película. Con la simple premisa de la historia, era muy obvio que un personaje como él escondiera una naturaleza malvada en su interior. Después de todo, el mensaje de la película es el de no juzgar a alguien por su apariencia, y pues... bueno, ya no hay mucho más que explicar con esto. Por otro lado, tendríamos lo que impulsa al villano a ser malo, y en este caso, no encontramos nada realmente sobresaliente. Simplemente vemos como Mermelada pretende usar la energía del meteorito para controlar mentalmente los demás cuyos, y con ello obtener poder y riquezas, En resumen, lo que impulsó a Mermelada a ser malo es su avaricia y nada más. No hay realmente una razón para justificar sus acciones, solo es malo porque sí es él. Aunque, sí hay algo en él que nos pareció muy interesante. Hay una parte en la película en donde dice que cuando haces cosas buenas, te haces sentir muy bien. Hasta te provoca mover la colita, lo cual nos daba a entender que Mermelada sí había experimentado este sentimiento de bondad. Sin embargo, más adelante nos explica que él realmente se siente así cuando tiene el poder, cuando hace cosas malas, y eso llama la atención porque, cabe aclarar que no somos expertos, este comportamiento parece que se asemeja a lo que experimenta una persona sádica, o sea, una persona que disfruta del dolor y la desgracia ajena, lo cual le agrega un poquito más de complejidad al personaje. Aún así, no podemos negar que sí, es un villano muy predecible y con objetivos muy simples. Afortunadamente, todavía hay algo en específico que compensa estas cosas negativas. O sea, lo neutro, la comedia. Esto es algo que ya hemos dicho muchas veces, pero no está de más decirlo nuevamente. La comedia es subjetiva, puede que a una persona le dé risa algo que a otras no. No diremos que es una cinta que te haga llorar de la risa, pero aún así, fue una que nos entretuvo. Personalmente, nos daba risa las situaciones absurdas que vimos en la película, como el hecho de que nadie los reconociera cuando estaban disfrazados, a pesar de que se nota a simple vista que lo que tiene enfrente es un tiburón con un vestido, o el hecho de que descubrieran al señor lobo cuando se le caen sus bigotes falsos, como si realmente un bigote falso pudiera disimular toda su lobes. Por otro lado, encontramos cosas que no son tanto del agrado del público, como los chistes de los pedos de la piraña, o situaciones que se nota que están creadas para el entretenimiento de los más pequeños, como cuando el señor tiburón, disfrazado de mujer, finge que está a punto de dar a luz. Estos son chistes que no son de la preferencia de muchos, incluyéndonos a nosotros, pero como dijimos al inicio, esto es perspectiva de cada quien, y cada uno tendrá su opinión, y sea la que sea, es igual de válida. Ahora, pasando a otro de los apartados que también tiene mucha importancia en todo tipo de producto audiovisual, y que está eso muy bien, tenemos... Lo bueno, el soundtrack. No encontramos las palabras exactas para describirlo, pero sabemos que no se entienden cuando les decimos que la música de The Bad Guy se acopla perfectamente con el tema de la película. Esas melodías... mmm... hip hoperas, pegan perfectamente con escenas de los personajes escapando de la policía, o en los momentos de infiltración, algo que notamos que a ustedes les encantó. Eso tiene una explicación que tiene nombre y apellido, Daniel Pemberton. Daniel es un compositor y escritor de canciones que ha participado en muchas películas, pero hay una en especial que es la clave para que entendamos el por qué la banda sonora de esta película es bastante buena. Y es que este crack participó en el soundtrack de Spider-Man Into the Spider-Verse. Vaya... ahhh... Eso explica muchas cosas. No hay nada más que explicar. Simplemente con saber ese pequeño dato, es suficiente para caer en cuenta por qué la banda sonora de esta película gustó tanto con el público. Y bueno, para seguir con el tema del apartado sonoro de la película, pasemos con otra cosa que, al igual que la comedia de la película, también generó opiniones divididas entre los espectadores. Nos referimos a... lo neutro. El doblaje. Personalmente, no creemos que el doblaje sea ni bueno ni malo. Nos pareció simplemente decente. Pero también notamos que el hecho de que usaran Star Talents fue algo que a muchos o les gustó o odiaron. En este caso, no diríamos si la decisión fue buena o mala, pues esto tiene mucho que ver con los gustos de cada quien. Habrá gente que les encantó escuchar a Gonzo interpretando al señor tiburón, o Damage dando vida a la comandante. Y por otro lado, habrá otros que vean mal que utilicen influencers y no actores de doblaje para darles voz a los personajes. Lo único que tenemos que decir respecto a esto es que no nos pareció que hayan hecho un mal trabajo. Sus voces en español no nos provocan el deseo de cambiar la película a su idioma original. No escuchamos voces que simplemente nos parezcan insoportables. Así que al final todo queda en la opinión y gustos de cada quien. Y ya para finalizar, pasemos al punto que nunca puede faltar en estos videos. Hablemos de lo bueno, la animación. Hoy en día es casi imposible que un estudio grande nos quede mal en el apartado visual. Esto es algo que hemos dicho sobre la mayoría de las películas animadas que han salido últimamente, y es que la animación de The Bad Guys es algo que no nos decepciona en lo absoluto. En esta ocasión notamos un acabado menos realista y más estético, lo cual no está para nada mal, y el hecho de que optaran por emplear elementos 2D en la animación 3D es un detalle interesante, eso en cuanto a lo visual. Y en la parte de la animación, el mismo estilo estético de la cinta dio entrada a que los animadores aprovecharan el bug y pudieran lograr movimientos exagerados que ya saben que nos encantan, además de movimientos muy fluidos. No tenemos mucho que decir en este apartado, es algo que se nota a simple vista, y seguramente muchos de ustedes comparten nuestra opinión. Y es que, como dijimos, es muy difícil que actualmente veamos una mala animación en películas de estudios tan grandes. En conclusión, está bien.